¿Ha cambiado aquella frase que decía que la distancia es el olvido? No. La distancia ahora es más que nunca una muestra de que no queremos recordarnos, sino tenernos presente. Un metro y medio. Nunca tan poco fue tanto un abismo. Es como la distancia al mando cuando no te quieres levantar del sofá. Esta distancia es igual a no separarme de la gente que quiero. Ahora todo está al revés. Acercarnos puede significar alejarnos. Los turistas están lejos para que no estén más lejos todavía y puedan volver a estar cerca porque les necesitamos. Esa distancia es cero de un abrazo, todos queremos que vuelva. Pero ahora el mejor abrazo es la distancia. Y esa distancia es echar una mano. La distancia del final de este mal sueño es asequible si mantenemos la distancia con esas ganas de perder la distancia que todos tenemos. Luego, cuando de pibes suspendía alguna asignatura, mi madre me echaba unas broncas importantes. Luego, mi papá se acercaba y en un susurro me decía, sé que aprobarás. Yo confío en ti. Eso funcionaba más que cualquier grito. Yo confío en nuestro pueblo, confío en ustedes, confío en nosotros, confío en mi gente.